¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lo he utilizado para intercambiar O liberar Seguimos con nuestro equipo de 6 Aquí no ha cambiado nada Para la serie no ha cambiado nada Para lo que es el loque no ha cambiado nada Pero ahora, teniendo la Pokédex completa y el amuleto iris Hay mayor probabilidad de encontrar Pokémon Shinys Si sale un Shiny Evidentemente es capturable ¿Vale? Y joder, tío Ya que me voy a pasar el juego travesero Pues que menos que pasármelo con el amuleto iris Y teniendo la posibilidad de Oye, de encontrarme esa iris por ahí Eso yo creo que es un punto muy interesante Así que nada Pues con esto Con el equipo que teníamos Vamos a continuar en la historia Como digo, me he saltado Pues no sé Me he saltado unos 10 minutos Más o menos Entre 5 o 10 minutos De diálogos De tonterías Que ya sabemos, tío Que sí Que hay que buscar Que tenemos que ir en búsqueda del tesoro Que sí La actividad extraescolar Que Mencía quiere que vaya a los gimnasios Damián a los dominantes Y que aseopea por el Team Star Fin Resumen ¿Vale? Resumen de todo esto Vamos a ir nosotros ahora aquí Bueno Hay un montón de sitios nuevos aquí Como estáis viendo También Tenemos A los profesores Con sus clases Que eso podría hacerlo No voy a hacerlo Pero podría Y tengo aquí Hay tres conversaciones aquí Vale Vamos a ver estas conversaciones Porque no recuerdo qué eran Y no sé si esto es relevante o no No tengo ni idea No recuerdo ¿Qué hacíamos con la enfermera? Recuerdo que con la enfermera Teníamos ahí cositas Pero no recuerdo En qué consistía esto Mimi Cuéntame Cuéntame No me suena tu canal ¿Es nuevo por aquí? Sí, sueno Hola Pero ¿Tú me dabas recompensas Si hacía algo? Dime, dime He oído hablar mucho de ti últimamente Vale Al poco de ingresar No sé qué del Team Star Sí, sí Habéis empezado ya con la búsqueda del tesoro Sí Me gustaría que te pasases por aquí De vez en cuando Contarme las cosas interesantes que encuentres Si te digo la verdad Burro Vale Pero me da cosas por contarle No, no, no sé si me da cosas Por venir yo a contarle aquí Bueno Sin más El director ¿Qué sabemos del director? ¿Qué sabemos de nuestro amigo el director Clavel? Hola ¿Tienes algo que contarme? ¿Qué tal, macha de búsqueda? Sí, sí Está muy bien Estamos a tope No he hecho nada No sigo unos patrones marcados Haz caso a lo que te dicte el corazón Hay algo que me ronda la mente desde hace un tiempo Algo para lo que quiero pedirte tu sincera opinión Hay una palabra que decir los jóvenes y cuyos significados en mi capa ¿Qué quiere decir exactamente trolear? Meter cizaña Entiendo, hay cosas que nunca cambian Aunque cada generación lo llame a su manera A veces cuesta entender Bla, 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 bla Bla, 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 bla Sí, ya está Vale, esto no era nada relevante Pensaba que sí Pues vamos a hablar con El profesor de biología Con nuestro tutor Que es el que Va a revisar nuestra Pokédex Va a ver Que nada, vas a empezar a búsqueda del tesoro De repente Hemos registrado los 400 Pokédex de Paldea Y se me ha quedado flipando Y nos va a dar el momento Iris Buenas ¿Te has acostumbrado ya al día a día en la academia? No No te preocupes que eso seguro que cambia dentro de nada Ya verás Si tienes algún problema o necesitas consejos No dudes en venir a hablar conmigo Por cierto, ¿has usado la aplicación Pokédex? No, no, no solo la he usado No, no, no Si ya sé cómo funciona la Pokédex ¿Qué tal si intentas registrar 30 especies de...? Sí, sí, 30 30, dice Anda, ya he registrado 30 Sí Y más Vale, sí Venga Me va a dar la recompensa de los 30 Falso tortazo Vale, me va a dar bastantes MTs ahora Eh, 100 Venga, reto de 100 Vaya, ya he registrado 100 también Me encanta esto, tío A ver, esto no es jugar modo fácil Porque realmente no voy a utilizar a ninguno de esos 400 Pokémon Simplemente Los tengo ya Eh, avistados Registrados Y Eso me va a permitir que, bueno Pues tenga más probabilidad de sign Y realmente solo es por eso, eh Si no, me habría dado igual Meter a los 400 Pokémon Vale Sí, ya he llegado a 200 Que sí, en los mares En las montañas Y en todas partes Eh, bla, 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 bla Toma esto como agradecimiento 20 Veloz Balls Vale, las Veloz Balls nos van a venir muy bien, eh Muy bien las Veloz Balls Donde pones el ojo Pones la Pokéball Muy bien ¿Algo más? Ah, que ya he registrado a los 400 Sí Hola Eh, significa que has completado Hola Pokédex, me quito el sombrero ante tal hazaña Eres un auténtico portentor La investigación sobre el Pokémon de Palde Avanza a pedir de boca Y todo gracias a tu magnífica ayuda No come duda Compré esto con un latido un poco extraño Pero espero que lo aceptes como regalo Ahí lo tenemos, chicos Con menos de dos horas y media de partida Amuleto Iris Conseguido Vale, director ¿La camina de este rebuelas ¿Has decidido algo? Ah, director, mira lo que ha logrado este alumno Cáspita ¿De verdad has conseguido tamaña proeza? A mí también me dejo aquí abierto La alegría del profesor Cine Muestra a las claras Cuán encomiable ha sido tu labor Permíteme agasajarte por ello Solo obsequiar con un diploma A los estudiantes que se esfuerzan con denuedo Por alcanzar algún objetivo También recibirás un mensaje Por parte de la compañía certificadora De la Pokédex Ojo señores Que me voy a llevar el diploma Tómalo el diploma Eh, por cierto Por cierto, estoy viendo el ¿Qué ha pasado con el Momento? Dejadme un segundo Porque esto no está actualizado Acabo de ver que el overlay no está bien Cuando ya en los episodios anteriores estaba bien ¿Por qué se ha cambiado esto? ¿En qué momento? Vale Ya está, ya está Ya lo he arreglado Menos mal que me he dado cuenta mirando la pantalla No sé por qué se había vuelto a poner el anterior Vale Este documento certifica que has completado con éxito Tu Pokédex Enhorabuena Sí, pero que lo que has comprobado Accede a la aplicación El director Clevel también es un programador Como la Copa de un Pino, ¿sabías? Pero no nos desviamos del tema Enhorabuena por tu loable esfuerzo Si tu tesoro consistía en completar la Pokédex Entonces tu búsqueda ha sido un éxito rotundo Una valoración ciertamente aceptada, profesor Cineo Jeje, bueno Por algo soy su tutor Debes saber, sin embargo Que existen otras aventuras que puedes emprender Si así no dejes de descubrir Todo tipo de cosas sobre el Pokémon de Palia Yo también estaré pendiente de tus hazañas Bueno, si todavía no he empezado casi Si no he hecho más que aparecer por la academia Y ahora de repente ya tengo la Pokédex completa Vale Todo esto era un poquito de texto Pero era un poquito de texto interesante Que nos va a permitir Evolucionar bien Vale Evidentemente Ya aparte de todo el texto este que hemos visto y tal Tengo la montura disponible Así que lo primero que vamos a hacer es Ir a atrapar a Gasly Vale, que es el Pokémon que nos había salido Del Área 1 Sur Vale, junto con Pachirisu Y Sanker Entonces Ruinas del Área 1 Sur Entiendo que las ruinas del Área 1 Sur son estas aquí Entiendo que sí Así que vamos a volar hasta el Faro Y desde el Faro vamos a ir a esa zona Que es donde en teoría Aparece Gasly ¿Ok? Y ya con Gasly Pues bueno A ver La cosa con Gasly es que he evolucionado por intercambio Así que ya veré como apaño para evolucionarlo Quizá cuando llegue Mira aquí tenemos a Mirai Don Ya de como montura Claro Oh, que no planeo Que no planeo Que no planeo Vaya cagada Eh... Has vuelto a donde no cubre Vale Gracias Vale, que es que ni planeo Ni escalo Ni absolutamente nada De momento solo... Es que... Es que ni corremos No, no, es que ni corre Eh... Eh... Como he llegado hasta allí Por aquí tengo que ir ¿No? ¿Subes esto, Mirai Don? Joder, no ¿Y por aquí tampoco? Sí, por aquí sí Vale, de momento el Mirai Don Bastante... Bastante inútil, eh Hasta que vayamos Venciendo dominantes Va a ser bastante, bastante inútil Eh... ¿Por aquí había un objeto? ¿Puede ser? Sí A ver... Voy un poco más rápido que... Que andando Pero tampoco mucho más, eh Si no me permite correr A ver, mira Allí está la zona de ruinas Y de verdad aparece Gasly allí A mí no me suena que aparezca Gasly allí En la Wikidex pone que Gasly aparece aquí, eh Y no nos está ni veniendo Pura total Mira los Flamigos Eh... Tú no nadas todavía Y mi Bull Hay un Drowsy Combate Más Drowsys ¿Tendré que venir de noche? No lo sé No lo sé Zona de ruinas es esta Zona de ruinas En área 1 sur Es esto de aquí Ni más ni menos Si aquí no está Vale, aquí hay incursiones Un Slowpoke Slowpoke normal Eh Vale Hola Pues contigo mismo Había 4 o 5 Gasly que me ha aparecido de repente Eh... Vale, tengo Veloz Balls Bueno, a ver No voy a gastar Veloz Balls todavía Hasta nivel 4 Es que ni voy a bajarle la vida ni nada Debe atraparse A ver, Gasly que estás a 4, tío Hypnosis Falla, falla, falla Vale A ver Tengo Super Tengo Ultra Tengo una Nidoball Que es más efectiva Contra Pokémon de nivel bajo Vale, Nidoball tiene que entrar, eh Captura crítica Perfecto Pues Gasly atrapado Y con esto Cerramos las capturas del Área 1 sur Que como Recordáis Si no recordáis os lo digo Eh... Teníamos 3 capturas disponibles Porque había más de Eh... Había más de 30 Pokémon Vale Vamos a ponerlo aquí por Por Sanker Lo ponemos aquí por Sanker Y perfecto Pues... Pues listo Pues listo Vale Está a nivel 4 Irá subiendo Irá subiendo Tranquilamente Por cierto Voy a enseñar los objetos Mmm... Objetos curativos Creo que no me he llevado ninguno Pero Balls Ya veis aquí Que he pillado muchísimas Balls Del... Del pase, digamos De la Pokédex También un montón De piedras evolutivas MT ninguna MT son las que me he dado ahora De la Pokédex y tal Para esos tortazos Sería interesante Que lo aprendiese alguien Vemos ahí a un Pachirisu Pero entiendo que Pachirisu Está recibiendo el ataque No está dándolo Vale Y poco más Y el Amuleto Iris Vale Pues con todo listo Eh... Capturados los Pokémon Del área 1 Podría... Podría mirar un poquito más por aquí Eh... Había un combate, ¿verdad? Había un combate Había un combate Podríamos hacerlo Eh... Recuerdo que el primer líder Está al nivel 15 ¿Vale? Vamos al 12 por aquí Vamos a darle Chonk Que puerta tan extraña Vale La puerta de Santuario Está por ahí Eh... No puedo dejar de pensar En no sé qué Bla, 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 bla Nivel 15 el máximo ¿Vale? Nivel 15 el primer gimnasio Que es este tipo Eh... Bicho Este tipo bicho Vale Tiene un Squawkabilly Lo bueno también De tener la Pokédex Registrada completo Es que ya me dice Las efectividades En los ataques Vale Mmm... ¿Voy a gastar la Tera? No, no voy a gastar la Tera No No todavía El pirotazo me ha quitado 9 PS Es más rápido El Squawkabilly Igual tengo que utilizarla Eh... Voy a utilizarla No creo que haya Mucho más combate por aquí Y voy a utilizarla Porque si no Me va a matar Si no me va a matar El Squawkabilly Antes de que yo lo mate a él De hecho Si ahora me quita 9 Me va a dejar en 13 13 estoy en rango de crítico Vale No me ha atacado Me ha bajado el ataque Eh... Vale Creo que esto me va a salir bien a mí Eh... No a él Lo mato de otro Y él no me va a matar a mí Ni con crítico Ni con nada Ni mético Va a hacer placaje Si Ah no Aprende placaje Eh... Vale pues Placaje mío Y al carrer A ver Lechón que está gracioso Para el principio Pero evidentemente Lechón No, no No va a ser útil En un futuro ¿Qué me dices? A saber que habrá Tras esa puerta tan... Si La puerta del santuario Que se encierra Uno de los legendarios No sé cuál ¿Puedo ir en el agua? No, no puedo No puedo nadar todavía Así que no puedo pillar Esas balls que hay en el agua Eh... Puedo ir bordeando Puedo ir bordeando Pokémon de incursión No voy a atrapar ninguno Es cierto No lo había dicho Pero lo digo ya Llegas, 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 llegas Casi, eh Casi Bueno, habrá que... Venga, da igual Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Pasaremos por aquí otra vez Cuando pueda nadar ¿A dónde vamos? Bien El camino es... Área 2 Sur ¿Vale? Este es el primer gimnasio Gimnasio de Pueblo Pirotín Araceli Líder de tipo Bicho Bien, pues vamos a ir a este Centro Pokémon de aquí Y desde ahí vamos Para el Área 2 Sur Y antes de entrar En el Área 2 Sur Como ya sabéis Tiraremos en la ruleta A ver cuáles son los Pokémon Que podemos atrapar ahí Ya os aviso Hay más de 40 Pokémon En el Área 2 Sur Quiere decir que vamos a atrapar 4 Pokémon Vamos a atrapar O tener la posibilidad De atrapar a 4 Pokémon de ahí Curamos tranquilamente Curame Y me voy Bueno, de momento Vamos pillando Pokémon De diferentes tipos Eso es interesante Un Pokémon de tipo Fantasma No está mal Sobre todo para estos inicios de juego Que hay muchos ataques De tipo normal Vale Eh... Miradon, vamos Vamos a pasar por aquí Aquí está el delibazar No sé si podría comprar Algún objeto interesante Aquí ahora O quizás muy pronto Por perder... Por mirar No vamos a perder nada Hola No sé ¿Qué vendes? Pues mira Una Agua Mística Igual compramos Igual compramos Una Agua Mística Igual compramos Una Agua Mística Puedo comprar Una Garra Rápida A ver ¿Qué más tiene Antes de seguir? ¿Ojetos varios? Eh... De momento Esto no me interesa nada Eh... Pokeballs Tengo de sobra Vale Pues supongo Que podemos comprar La Garra Rápida Sí Voy a comprar una Me he quedado sin dinero Pero bueno Tenemos... Tampoco Tampoco tenemos Nada que comprar ahora Eh... Tú Vamos a darte El Agua Mística ¿Dónde está? Agua Mística Y la Garra Rápida Va a ir Para un Pokémon Lento Por ejemplo Pues va a ser Lechón ¿No? Va a ser Lechón Claramente el Pokémon Más lento de todos estos Vale De momento Mientras esté en el equipo Pues que llevo Una Garra Rápida Ahí lo traemos Squaxly de primeras Y... Nos vamos Al Área 2 Sur ¿Aparece alguien aquí? Sí Vencía Sí Quiero que sigamos En contacto por teléfono ¿Vale? Seguro que has decidido Salir hacia el oeste De la Academia No me cabe duda Si sigues por ahí Pueblo Pilotín Te quedas muy cerca Ahí está generoso De tipo bicho Deberías ir a retar a la líder Yo creo que ganaría Sin problema Así que mucha anima Ya me encontrarás Hasta luego Vale Estaba bebiendo un poco de agua Nos vamos De Ciudad Meseta Hacia el Área 2 Área 2 Área 2 Del Sur Bien Bueno aquí están ahora Los de los Picnics Que te los encuentras Cada dos por tres Centro Pokémon Y por supuesto Un montón De Pokémon Por atrapar Así que Vamos a poner pausa Tranquilamente Y si no me equivoco Está la ruleta preparada Eh Bien Aquí no está la ruleta preparada Ahora Sí está la ruleta preparada Vale Ahí veis a todos los Pokémon Del Área 2 Sur Los podéis contar si queréis Son más de 40 He incluido también A los que aparecen Teracristalizados Eh Como Como evento Como Pokémon estático Vale Los que aparecen Estáticos Teracristalizados Que son Meowth Volador El Diglett Roca No lo he puesto Porque ya tenemos a Diglett Y el Fletchie en fuego Es decir Meowth y Fletchie Aparecen En la ruleta En su En esta formatera Y en Salvaje normal Vale Y aparte están todos los demás Eh Los que tienen Por ejemplo Pichu Pikachu Están Los dos Los dos en uno Quiero decir Con mi Bestly Queen Estar y Estarabia Esos están todos en uno Vale Y los de Los de Paldea Los Pokémon originarios de Paldea Están por dos Pues con todo esto dicho Vamos con el primer Giro de la ruleta Vamos a ver Que es lo que tenemos En este primer giro En el área dos sur Que nos deja la ruleta Casi me saca el Tera De Meowth Va a ser Drowsy Vale Apuntamos por aquí Apuntamos por aquí Que el primero es Drowsy ¿Listo? Vale Drowsy Pokémon de tipo psíquico No es mal Pokémon No es mal Pokémon Vale Vámonos con el siguiente Siguiente Pokémon Sabéis que son cuatro Los que vamos a tapar En este área Puesto que son más de 40 Los que aparecen Y... Rock Raff Rock Raff Rock Raff Buen Pokémon Vale Buen Pokémon Rock Raff Vale Rock Raff Muy bien Vámonos con el siguiente Tercer lanzamiento De la ruleta Alguno de Paldea No tío No estamos sacando de Paldea Casi Vamos a ver Vamos a ver Quién viene aquí Quién viene aquí Más chif Se lo ha pasado a Marip Tinkatink 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 Ahí está Hablaba del Pokémon de Paldea Pues tómalo Tinkatink No sé dónde aparece aquí El Tinkatink Pero vale Tinkatink Tinkatink Vamos a quitar A Tinkatink Uno Y a Tinkatink Esconder al Otro Tinkatink También Y último lanzamiento Último Pokémon de aquí Me gustaría más chif Muy interesante Más chif Vamos a ver Vamos a ver Qué nos deja La ruleta Qué nos deja Uy más chif Oh Vale Es Fletchling Vale Es buen Pokémon Fletchling Tipo fuego Fuego volador Es buen Pokémon Es muy buen Pokémon Tail of Flame Es muy buen Pokémon Tail of Flame Vale Pues ya habéis visto Hemos tirado la ruleta Hemos sacado los cuatro Pokémon De aquí Repito Son Drowsy Rockrath Tinkatink Y Fletchling Vale Fletchling tiene que haber por aquí ya De hecho a mí me ha parecido ver a uno Sí Vale Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Por sorpresa Nivel 9 Vale Nivel 9 Buen nivel Buen nivel para Fletchling Ok Hola Se ha visto sorprendido Vamos con una Voy con una Pokéball Tío Están Al nueve Estamos muy al inicio Ah venga Si los pillo por sorpresa Son fáciles de trapar Vale Fletchling Lo vamos a meter al equipo Creo yo Vamos a meter al equipo Voy a quitar con todo el dolor de mi corazón Al Ghastly Voy a quitar al Ghastly ¿Por qué? Porque entre los problemas Se prepara a ser un Gengar Y que Siendo un Ghastly No es buen Pokémon Pues como que Mejor quitarlo Bueno Hemos encontrado a Fletchling El resto Pues Los atraparé Cuando me los encuentre Ni más ni menos Vaya Si me los encuentro Pues los atraparé Y si no Pues esperaremos Están en este área Eso es seguro Así que en algún momento Los veremos Si bajo Como subo Saltando ¿No? A ver Eso es Psyduck Por ahí he visto Un Sanker No, no, no Gracias Con un Sanker Ya es suficiente No necesito No necesito más Por aquí una Poké Ball Vamos a pillarlo ¿Podré subir por este lado? Combate He escuchado a un Gimme Ghoul Hay un Gimme Ghoul En alguna parte No, no sé dónde No me voy a poner a buscarlo ¿Combatimos? Voy a combatir Sí Voy a combatir Voy a combatir Pero ojo con los niveles A ver A ver ¿A qué nivel estás tú? Growlithe Vale Esto lo vamos a traer facilito Pistola de agua Más rápido Growlithe No me quemes Vale Pistola de agua Mita de vida Sí Solo tira Growlithe Tiene otro más Nivel 12 Cuidado Cuidado Que a este nivel Solo tengo a Quaxley Oh Me lo estaba viendo venir Tío Lo de los mordiscos Retroceso Cuidado Soltan muchos Vale Cuidadito Cuidadito con este combate Tengo el Quaxley A mitad de vida Y le queda otro Pokémon más A nivel 12 seguramente O más Quiere aprender a Quayette Sí Porque además diría Que este Pokémon Va más físico Te voy a quitar el Destructor Aprende en canto El Pachirisu Seibelai ¿Qué dices? ¿Dónde vas con un Seibelai? Tío Estas alturas Eh... ¿Hola? ¿Tú de dónde has salido? Buen hombre A ver A ver ¿Qué tiene Seibelai? A ver Le chong no se va a venir bien Porque tiene la voz cautivadora Y además Si tiene ataques de fantasma No me va a hacer daño No me afecta Por ejemplo Si tenía un Impresional aquí Para molestar Va a ser que no Uf Qué poco me gusta eso Eh... Estoy por tirarle un Moffet al Lobo Voy a cojarle la precisión Qué poco me está gustando esto Qué poco me está gustando Me ha bajado dos veces la defensa Vamos a ver Igual es que no tiene nada Igual es que no puede atacarme Y por eso no para de hacer Malicioso Me la estoy jugando A que no tenga nada Si tiene algo Me va a matar de un golpe Porque me ha bajado tres veces la defensa No tiene nada 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 No puede tener nada Se activa la garra rápida No puede tener nada Me han hecho cuatro maliciosos No puede tener nada En la vida No tiene absolutamente nada No tiene absolutamente nada Vale Uf Cuidado 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 Un Sableye a estas alturas Aunque parece que es un Sableye Que solo tiene Impresional Y Malicioso Se activa la garra rápida Y con esto vamos a ganar Uff Hostia ¿Por qué tiene tanto nivel De entrenador este? Yo no me he saltado Ningún combate No me he saltado Ningún combate Para que este tío Me salquea Dos Pokémon al 12 Cuidadito El Quaxley Lo voy a tener que meter En el PC Lo voy a tener que meter En el PC al Quaxley Vamos a movernos aquí Teníamos aquí muchos espectadores No sé No sé a dónde voy a subir Por este lado Estamos dando tremenda vuelta Uf Me había parecido ver ahí Un color Un color especial No Hay que ir echando vistazo Porque Los Sineys no te los avisa nadie Los Sineys o los ves O O no los ves Y te los dejas ahí Abandonados Que eso es muy jodido Para los que tienen Una versión Siney Que apenas cambia De la original Hola Hacia vuelvo Pirotín Pirotín Tintin Sigo en Área 2 ¿No? Sí, sí Esto es Todo esto es Área 2 ¿Vas a la misma academia Que yo? Resulta que sí Voy a curar Lo de curar fuera de combate Es una tontería Y en combate Solo curaré Si el rival lo hace Ok Solo tendré opción De curar Si el rival cura Pero vamos Fuera de combate Fuera de combate Es una tontería Fuera de combate Curar es Como ir a un centro Pokémon A ver de perder tiempo Yendo al centro Pokémon Curo aquí Sadbubble es Eléctrico Aunque no sé Si a estas alturas Va a tener algo eléctrico No creo, ¿no? Voy a atacar Con una Quayette Tranquilamente No le quito Ni la mitad de la vida Pistola de agua Vale Vale, no tiene nada eléctrico todavía Pues otra Quayette Y está fuera Vale, combate fácil Combate fácil Y menos mal que no se ha quedado eléctrico Porque tenía pistola de agua Vale, van subiendo ahí un poquito Waxley Cuidado Waxley Cuidado Eh... Mira, por aquí hay un más Chief Gachu Eh... Creo que si cruzo al otro lado Ya es área 4 ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? Joder, Azuli Eres muy pequeño Tío, no te había visto Subimos Eh... Hay una MT ¿Eh? Voy a pillar SMT Voy a pillar SMT Y subimos Vale, esto se puede seguir explorando Pero claro Que sí, claro Se puede seguir explorando Pero te puedes pasar aquí media vida Y no queremos pasarnos aquí Media vida Así que Voy a subir Hacia La otra parte de la ruta Que es donde estábamos inicialmente Hola Llevo media horita Voy a seguir un poquito más Porque me apetece Ya está Y no hay más que decir Y por aquí ¿Qué es lo que hay? Voy a intentar hacer el camino a la inversa Para hacer recogida de objetos Y para ver si me encuentro Alguno de los Pokémon que Que toca capturar aquí O que si no los encuentro Voy a buscar sus ubicaciones Que vienen ahí Pues No está un poco esto ningún problema Y ya Hay que mar Un Starly No es mal Pokémon Starly, eh Para nada Para nada Mira, Esmolive Podría haber salido Esmolive Arboliva es buen Pokémon Bueno, supongo que A ver ¿Esto es cerrado? Sí, semi-cerrado Semi-cerrado porque esto No, no, no puedo subirlo, salto Vale Pues vamos a enfrentarnos Al que hay aquí, ¿no? Vamos a enfrentarnos A la chica esta Vale, vamos Eh, Fletchling ¿Tú qué tienes? ¿Recuerdas algo? No No he mirado Pero vamos Que soy un Pokémon De bajo nivel No creo que vaya a recordar nada Todavía no Todavía no Todavía no recuerdo en nada Cuando vayamos atrapando Pokémon A niveles más altos Quizás sí Eh, podríamos probar a otro Tiene toda la pinta De tener un Hoppip, eh Tiene toda la pinta De tener un Hoppip Vamos con Fletchling Tiene toda la pinta De tener un Hoppip Ahora es cuando me saca El Marip Que es Electrico Vale, Scatterbug No es Hoppip Pero me vale muchísimo Me vale muchísimo Este Pokémon va más físico ¿Cierto? Talonflame es físico Talonflame es en Vitaigno Clarísimo Pues entiendo que el picotazo Va a hacer más daño que las cuas Oh vaya Buena hostia Nada Me baja la velocidad Nada, nada, nada Esto Nivel entero Otro picotazo Tiene otro Pokémon más, eh Dos bajadas de velocidad Para el siguiente Pokémon Que no sé qué será Confiemos en que sea un Speupa A ver Drifloon No, no cambiamos Porque estamos jugando Con combate fijo Quaxley al 14 Quaxley hay que sacarlo Del equipo ya Pues insisto Con picotazo Teniendo en cuenta Que son neutros ambos Foco-energía Que poco me gusta eso Oye, el Fletchling Todavía no es fuego ¿No? No Es decir Que si tiene algún ataque De fantasma No me va a hacer daño Crítico de Tornado Vale, no me ha quitado mucho Insisto Con el picotazo Tornado Dos críticos No me mata de un crítico Y con este picotazo Drifloon al Carrer Chicos Vale Buen combate Sencillito Estamos iniciando Combate sencillito Estamos iniciando Pues anda que Pues anda que Eso digo yo Pues anda que Eh, nada Pues lo vamos a dejar Lo vamos a dejar aquí Voy a quitar el Quaxley De aquí Porque está el 14 Y el nivel máximo es el 15 Y no quiero pasarme Y Con este equipito Pues Habrá que Habrá que tirar Habrá que tirar En este En este inicio ¿Tú cómo vas? Pachirisu Pachirisu puede ser buena opción Pachirisu Debe ser de los que mejores estadísticas Tenga a estas alturas Eso es un poco como un enfase final El único El único del equipo Pero no Ahí está Pachirisu Bueno Con Pachirisu Lo dejamos Espero que os haya gustado este episodio Chicos Nos vemos a la próxima Adiós Pachirisu Pachirisu Pachirisu